2 por el dólar, panes chucos con la soda, porque no le vamos a hacer publicidad a la soda tampoco, 0.05 centavos y te llevas todo Dejen de andar engañando a la gente, publicidad engañosa, venga les puedo enseñar, miren Lo bueno es que hemos llegado a un momento que ya es la generación de los vientos de cambio Que maravilloso, es realmente impresionante y elegante llegar a la zona rosa Zona rosa, sin cables, sin ramas, ramitas, ni ramotas ¡Ey! ¡Lo asusté! ¿Verdad? Entonces viene, y hemos llegado a la zona rosa, donde ya no hay cables, ya no hay ramas, ramitas, ni ramotas Y entonces, que maravilloso que ya se puede andar en la conga bus Ya no hay cables, este es el futuro Mira que cosa más maravillosa, no hay cables, este es el paseo de la fama Ya no hay cables, ya no hay ramas, ni ramitas, ni ramotas, ya los drones libremente pueden volar Y en el conga conga bus, vamos a pasear Omar Angulo, con su Rolex Submariner, con bisel de cerámica